Nosotros Robots En la exposición Nosotros Robots, el equipo de Fundación Telefónica y el equipo de Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, ha trabajado para ser visibles a los robots que ya están hoy en nuestras vidas y también nos invitan a imaginar cómo será el futuro de la robótica más adelante. Este proyecto aborda un tema en el cual el ser humano lleva soñando desde los tiempos de Distótenes o incluso antes, el de las máquinas que nos sustituyen en algunas labores y puedan ir más allá de lo que podemos. Desde Caso Robots estamos muy orgullosos en presentar junto a Fundación Telefónica Movistar y por primera vez en México la exposición Nosotros Robots, el pasado, el presente y el futuro de la robótica. Nosotros Robots se trata de un proyecto curado por Andrés Ortega, el cual se organiza en torno a la comprensión de un fenómeno presente y sobre todo futuro, que transformará nuestra vida de una manera integral. Automata, robots, humanoides llegaron para quedarse y la especie humana debe, además de crearlos, aprender a vivir con ellos, no contra ellos, pues nos aportarán, nos están ya aportando mucho. Bienvenidos a Nosotros Robots en Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM.